Hola, buenas noches. Hoy voy a tocar un tema diferente. Si bien está vinculado a las pequeñas y medianas empresas, es un tema más bien social. El tema es cuál es la diferencia entre amigo, conocido y compañero. Empezar por, tal vez, una contraria a la que empezaría con cualquier persona y es el tema de compañerismo camaraderío. La camaradería. Compañero o camarada, se dice aquella persona que tienen en común con otra que se desarrolla la misma actividad, en el mismo sitio. Puede ser dentro del ámbito laboral, el ámbito académico, facultativo, escolático o de cualquier otro tipo. Una actividad deportiva, una actividad turística, una actividad social o de otra índole. Colega. Colega en realidad son ambas personas, reciben la misma instrucción o misma formación académica, pero no necesariamente trabajan dentro del mismo ámbito. Pueden compartir en común que son, por ejemplo, dos médicos de dos hospitales diferentes, los ingenieros, los abogados o tantas profesiones más, puntos suspensivos. Estas personas, si bien no trabajan juntas, por eso no son compañeros, pero comparten el mismo título o misma categoría. Puede ser a nivel facultativo o bien puede ser a nivel laboral. En nivel laboral pueden ser gerentes de diferentes empresas, de diferentes firmas y, bueno, que son colegas. Hay una diferencia entre la sesión de colegas, camaradas y compañeros. Puede ser tan conocidos. Conocidos necesariamente no tienen que conocerse personalmente. Una persona puede conocer a otra a través de una fuente externa, como puede ser yo conozco, que es un conocimiento público, puede ser un conocimiento individual o puede ser un conocimiento colectivo, en masa. Por ejemplo, cito el caso. Yo conozco a través de una fuente o de otra vez de una biografía, de cualquier medio que la haya contactado o la haya leído, a Edgar Allan Poe, un escritor estadounidense del género terror, un novelista del siglo XIX. Yo conozco a Agatha Christie o yo conozco a Leonardo da Vinci, el inventor y genio de la Edad Media, pero a través de una fuente. Yo conozco a, por ejemplo, Javier, Hugo, Ezequiel, Omar, personas que las conozco directamente, si bien algunos son amigos, los conozco de forma personal. Puede ser que conozca a Ana, conozca a Carolina, conozca a Beatriz, y no los conozco a estas personas, de verlas en la calle o son vecinos, o están dentro del mismo hábito, pero no entablan una relación, no los tengo, o sea, dentro del mismo hábito geográfico, no los tengo hábito laboral. Yo los conozco de vista, de forma personal, pero no quiere decir que, por lo tanto, conozca a ellos, toda la gente los conozca a ellos. No, se hace un poco gráfica la descripción, ¿no? Y amigos. Amigos, cuando llegamos, amigos, es un tema delicado. Dicen que la amistad, contra un amigo es como contra un tesoro. Coincido en eso. Dicen que la amistad se forma, el vínculo de la amistad o los brazos se forma desde muy pequeño, en edades tempranas o prematuras, del desarrollo filogénico de un organismo o de un individuo, de caso a una persona. Si bien coincido con esa teoría acertada, tengo también mi propia teoría y que no me alcanzan los dedos de una mano para decir que tengo amigos. Tengo muy buenos amigos, en lo personal, que conozco ya hace unos años. Uno lo conozco de la edad secundaria, así que Omar, te mando un fuerte abrazo, querido. Estamos en contacto ahora por el tema del aislamiento, del confinamiento social. Pero bueno, él es un amigo del periodo de la prepa o de la secundaria, lo conozco hace 20 y pico de años. Y si bien uno puede estar distanciado, no pierde el sentimiento. Ya forman un sentimiento que uno lleva adentro y bueno, no lo pierde y lo mantiene. Obviamente con el tiempo uno se mantiene en contacto a través de los medios disponibles que haya. Eso es lo bueno. Después tengo otro amigo que conozco, ya un poco más cercano en el tiempo, más reciente, precisamente del año 2008. Lo conocí en un trabajo y se ha formado una amistad de grande, de la edad de 20 y pico años. No ya de la adolescencia, sino más de la adultez, de la juventud. Y después, tengo amigos en mayor o menor medida, compañeros que se han formado una amistad, pero siempre falta un ingrediente, un toque especial. Yo, en lo particular, considero que un amigo es cuando uno comparte muchos momentos vividos, interactúa, conoce a la familia, se integra casi por completo con la persona y va a la casa. La casa personal, ya cuando te dan ese espacio, esa atribución, que están invitando a tu casa, a su espacio personal, con su gente, con su entorno directo, y te integran ahí. Básicamente, eso ya habla por sí mismo. Y después, cuando están las malas, dicen las buenas. Esa variable es fundamental. No solo amigos, porque amigos, también se habla de los amigos falsos. Los falsos amigos, yo no estoy haciendo una expresión en portugués, que son los falsos cognatos, que son palabras que se escriben igual en ambos idiomas y que tienen significado diferente. Yo no estoy hablando de la amistad, del vínculo social. Amigos, esos interesados, que solo se preocupan por el dinero y por lo que pueden sacar de la persona con la que están por el dinero, por la parte monetaria. A ver qué beneficios puedo recibir. Ah, mirá, tiene plata, tranquilamente, un regalito de acá, no sé, quién me puedo beneficiar, y bueno, le sigo a la corriente. Es como aquel empleado que está en la oficina y es el típico chupa, medias, o así, adulador, elogiador del jefe y que se lo quiere guardar en el bolsillo para conseguir lo que decía yo ayer, quiere conseguir pasar de puesto a través, sin competir, por el beneficio. Y no hablemos de casos peores. Pero esto es otro tema, es agua de otro pozo. Amigos, es difícil encontrarlos, más bien, es difícil, es fácil encontrarlos pero es difícil hallarlos. O sea, qué es lo que quiero decir con esto. Capaz que uno cree que es un amigo y en realidad no es un amigo. Fue simplemente un compañero o un colega o un conocido. Depende mucho de la personalidad, depende mucho de la mente y de lo que uno quiera creer. Hay pautas que demuestran la amistad, hay códigos. Así que, esto, y no solamente el tabú, el tópico que nos habla que la amistad solamente se forma de chico. La amistad entre el hombre y la mujer. Yo diciendo, cuando una mujer me gusta me es muy complicado. A veces tengo compañeras con las que puedo formar una amistad a pesar de que puede ser que sexualmente me sienta atraído por ellas. Pero bueno, puedo dejarlo de costado porque están comprometidas, porque tienen un vínculo, porque no tienen interés en mí, o te puede pasar a vos, no tienen interés y bueno, entonces, uno no quiere perder la amistad, no quiere perder el cariño que tiene por esa persona y bueno, no acepta de esa forma. Hay que ver eso también. Yo también había grabado el otro tema el otro día que dije o ella o él no tiene que sentir lo mismo que vos sentís porque son nadie está obligado a crear otro. Y bueno, puede ser este... A veces cuando te gusta mucho esa persona es muy complicado de que puedas tener una amistad. Es un impasse y pues sigamos.